Pues obviamente el chico que quiera venir a mi vida, está mal. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lalo Capetillo Gaitán rompe el silencio. Así revela si hay romance con Lucerito Mijares. El hijo de Vivi Gaitán fue entrevistado ahora que está promocionando su nuevo sencillo. Ante la pregunta de que si Lucerito Mijares es su novia, Lalo respondió No sé por qué salió. Dijo y se soltó a reír, algo nervioso, para luego mencionar a la hija de Mijares por el tierno apodo que le puso él. Por eso sí, Lucie la adoro, la adoro, la adoro. Es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento bueno, es que todos. Respondió Lalo recordando que con la única que había convivido antes de Juego de Voces era con la hija de Erin Rubí. Y es que los padres de Mia y Lalo estuvieron en Timbiriche, de allí la relación de ellos dos. Pero Lalo reveló que se llevó una grata sorpresa al conocer al resto de los herederos. Son bien lindos, yo no tenía el gusto de conocerlos a todos. A la única que ya conocía era Mia. Pero luego está esto. Que hacemos mal luego los seres humanos. De andar teniendo ahí pensamientos sin conocer a la gente. Pero ya que los conoces, ya que estás con ellos, ya que platicas, te das cuenta de lo lindo que son. De lo educados que son, de lo aterrizados que son. Y la verdad, todos bien chambiadores y con ganas de rajárselas en el escenario, declaró el primogénito de Bibi. Ante su respuesta le preguntaron si pensaba que Lucerito no era una niña bien. No, 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 al contrario. Yo digo que yo no, pero luego la gente de repente tiende a seguramente. El Eduardo es este medio mamón. De todos han dicho algo así, pero todos somos bien lindos, aclaró Lalo. Volviéndole a preguntar cómo fue que surgieron los rumores de romance con la hija de Mijares y Lucero. Él respondió así. ¡Ay, no sé! Dijo sonrojado y sonriendo el hijo de los extimbiriches, agregando qué relación mantiene con la protagonista del mago. Somos amigos, somos muy, muy, muy amigos. Y en relación, que si le gustaría que fuera su novia, él respondió lo siguiente. No, pero no, no, aparte, no, ¿cómo crees? Está bien chiquilla. Reveló el cantante. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Eduardo Capetillo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.